El episodio 37 de la serie de mis hermanos termina cuando Engle fue atacada y se golpeó la cabeza con una piedra y perdió la memoria. En el episodio 38, Oran y los niños corrieron al hospital, no podían creer la condición de Engle. Oran le dijo al médico, doctora, ¿cómo puedo decirlo? A mi señora le gusta mucho fingir también estamos un poco mal. Me pregunto si podría estar fingiendo hacerlas. Paces. El médico dijo que Engle realmente tenía pérdida de memoria y que necesitaba apoyo psicológico. Engle fue dado de alta del hospital, todos se fueron a casa juntos Engle miró a su esposo, hijos y la casa donde vivía con ojos inquietos. No podía recordar nada. Cuando llegaron a casa, los niños le mostraron a Engle las imágenes de la casa. Engle está convencida de que vive en esta casa. En el episodio anterior, tomó fotografías de Khan Asiye para su tarea de fotografía. Mientras Khan elegía las fotos de Asiye de la computadora, Doruk estaba celoso del Khan de Asiye. Cuando Doruk salió de la habitación, Khan miró la foto de Asiye con más cuidado y le gustaron los ojos de Asiye. Cemile también le mintió a Tolga que todo estaba bien para escapar de Tolga después del trabajo, después de que Tolga la detuviera a la fuerza. Cemile pidió ayuda a Asiye y Homer. Irían juntos a casa después de la escuela. Susan volvió a su trabajo después de probarse a sí misma que se vio obligada a romper el ayuno. Susan era más fuerte que antes. Cuando fue a la empresa, conoció a Akif. Akif se burló de Susan. Susan dijo, no puedo ser tu superior en términos de posición, pero puedo ser tú igual. Una vez que veas, me convertí en Susan Ozkaya. Entonces no te recibiré en esta empresa. Mientras Akif se reía del sueño de Susan, Resul vino y salió a Susan con una sonrisa. Akif se sorprendió. Mientras los dos iban a desayunar, Akif los miró fijamente. Resul fue a la casa de Ayla con Susan después del trabajo. Susan esperó en el auto. Resul le dijo a Ayla que firmara el protocolo de divorcio. Resul reprodujo la grabación de audio de Ayla contándole la información de la empresa al competidor. Resul dijo, si no firmas este protocolo de divorcio, te tendré arrastrándote en la cárcel. Ayla se quedó sin habla. Después de que Resul se fue, Ayla se deslizó por las escaleras y su rostro se puso negro. Ayla se acercó a Akif y Nebat y les explicó la situación. Akif dijo que Susan comenzó a trabajar de nuevo y que el Resul se estaban acercando más y más. Miró el rostro magullado de Akif Ayla y estableció un nuevo plan, diciéndole a Akif Ayla. Vino el mensajero, quería que firmaras el protocolo de divorcio por la fuerza y cesta su cara cuando no la firmaste. Irás al hospital, te pararás en la puerta, los tabloides te tomarán una foto y reportarán sobre violencia doméstica, dijo. E hicieron sus planes. Después de la escuela, Asiya y Omer se llevaron a Cemile con ellos. Justo cuando estaba a punto de salir de la escuela, Tolga detuvo a Cemile, al ver las maletas, le dijo, todo estuvo bien. Sabes, no hubo ningún problema entre nosotros. La idea de ir estaba completamente fuera de su mente. Cemile dijo, trate de decirte que no podemos estar juntos, pero no quisiste. Entenderme obligaste a mentirte, Oran fue despedido de su trabajo. Previamente había contratado a un abogado para salvar a Vulcan de la prisión. El abogado tomó su dinero del usurero. Oran iba a ir de nuevo al prestamista por el alquiler de la casa. El prestamista dijo que no le daría otro préstamo a Oran hasta que presentara el embargo. Dejó Susan Omer para trabajar. Susan había encontrado el nuevo trabajo de Omer. El dueño del negocio era un conocido de Susan. Susan iba a pagar el salario de Omer, pero Omer no debería haberlo sabido. Es por esto que Susan advirtió al dueño del lugar de trabajo. Cuando Doruk trató de borrar las fotos de Asiye de la computadora de Kaan sin permiso, Kaan reaccionó mucho a Doruk. Los dos hermanos discutieron. Finalmente, Doruk dijo, hagas lo que hagas. No me preocupo por ninguno de los dos. A Kaan realmente le empezó a gustar Asiye. Cemile también decidió ir a Izmir. Tenía miedo de que Tolga los lastimara a Asiye. Cemile Eren se despidió de su familia. Akif puso su plan en acción, entró en la habitación de Resul y dijo, hemos terminado, ¿cómo vamos a salir de este negocio? Un tipo de revista tomó esta foto de Aila. Iba a informar sobre violencia doméstica. Resul se enojó y en ese momento llegó Aila. Aila actuó como si no supiera nada, fingió estar sorprendida cuando vio la foto y dijo, firme el protocolo de divorcio y lo traje. Tomó el papel de la mano de Akif Aila y lo rompió, este no es ni el lugar ni el momento para el divorcio. Si te divorcias ahora, confirmarás estas noticias. Estoy organizando una cena por la noche. ¿Te? Haces pasar como si la familia fuera feliz y todo estuviera bien. De lo contrario, todas las acciones de la compañía perderán valor y estaremos acabados. El plan de Akif funcionó. Resul pospuso este divorcio. Al día siguiente, la escuela distribuyó los informes escolares para las vacaciones de mitad de periodo. Aibu que fue a trabajar para su madre después de la escuela. El lugar al que fue fue la casa de Aila. Aibu que se sorprendió cuando lo vio frente a la casa en Berke. Se enojó mucho con Berke por ocultar que su madre trabajaba aquí, dijo le dio otra oportunidad a esta relación diciendo que no mientas más y dejó a Berke enojado. Se enteró de que Omer Susan lo había contratado y pagado su salario. Por la noche se celebró la fiesta de fin de curso del colegio. Doruk y Kaan llegaron a la fiesta por separado. Kaan Doruk, comillas vamos a ser así ahora? Vamos a ser como extraños en la misma casa dijo. Doruk dijo, si, ahora eres el único. Ahora somos los mismos que éramos en el pasado. Puedes mirar así y como quieras, no me importa. Femi le llamó a Tolga por la noche y se despidió. Tolga no pudo digerir esta despedida, llegó al área de la fiesta, primero atacó a Omer y luego atacó a Sonkan. Tolga fue derrotado por Omer y Oulkan. Fue al baño llorando. Tolga, cuyera no cesaba, primero cerró con llave la puerta del lavabo cuando vio llorar a Asiye, luego volcó las velas encendidas en el suelo y provocó un incendio. Todos en el área comenzaron a huir. Los ojos de Omer buscaron a Asiye, pero no pudo encontrarla. Omer supuso que Asiye estaba en el baño, saltó frente al lavabo. Entre los juegos. Asiye gritó pidiendo ayuda cuando escuchó la voz de su hermano. Omer trató de romper la puerta con todas sus fuerzas, golpeando la puerta con el pie muchas veces. La puerta finalmente se rompió. Los dos hermanos estaban muy afectados por los humos. Justo cuando estaba a punto de salir, las tablas en llamas del techo comenzaron a caer al suelo. Asiye y Omer quedan atrapados en medio del fuego. Así terminó el episodio. Gracias. 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 Gracias.